Hay tres situaciones posibles que debes considerar. En primer lugar, A y B tienen algunos elementos en común. Hay elementos de A que no están en B y también hay elementos de B que no están en A. Los elementos de la unión de A y B son los que están solo en A, solo en B y los que están en A y en B. Luego, la unión de A y B se indica rayando ambos conjuntos con el mismo trazo. En segundo lugar, los conjuntos A y B no tienen elementos en común. Los elementos de la unión de A y B son los que están en A y los que están en B. La unión de los dos conjuntos se indica marcándolos con el mismo trazo. Finalmente, el conjunto B es subconjunto de A. Los elementos de la unión de A y B son los que están en A y los que están en B. Pero como todos los elementos de B están en A, ya que B es subconjunto de A, la unión de los dos conjuntos no es más que el conjunto A.